Estas son las aplicaciones, la tecnología aplicada para que usted esté informada e informado, enterado de cómo reaccionar en medio de la pandemia. La iniciativa civil Drones por México versus COVID-19 ofreció a las autoridades su trabajo para lograr la sanitización de los espacios públicos en Oaxaca. En Mérida, también comenzaron a desinfectar algunos puntos clave por medio de las naves no tripuladas. La aplicación Medicuo habilitó asesorías médicas virtuales para evitar el colapso del sistema de salud del país. Esta aplicación opera en 10 estados de la República. La consulta a domicilio tiene un costo de entre $520 hasta los $1,200. COVID-19 MX cuenta con accesos directos de atención epidemiológica, sanitaria, cuestionario de diagnóstico, ubicaciones a los centros de atención más cercanos, consejos y noticias en todo el país. La app CDMX agrupa el acceso de las aplicaciones disponibles en la capital, debido a la gran cantidad de casos de COVID-19 en la ciudad. La aplicación habilitó un módulo llamado Hospitales, el cual muestra un mapa de los cercanos a su domicilio, así como la disponibilidad de camas y ventiladores. La capital del país implementó un sistema similar al que empleó Corea del Sur. Este consiste en enviar un mensaje de texto sin costo con la palabra COVID-19 al número 51515. La persona responderá a un cuestionario de ser necesario. Las autoridades se podrán en contacto con él. Esta herramienta... Esta herramienta es gratuita y se puede descargar en los dispositivos móviles de los capitalinos. Rodrigo Floriano es director de análisis de datos de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. No te escucho, no te escucho nada bien. ¿Ya? ¿Me escuchas mejor? Ya te escucho mejor con el teléfono. Muchísimas gracias, Rodrigo. Veíamos ahí los detalles de la aplicación. ¿Por qué no me ayudas un poco a compartir más información para la gente que nos está viendo en la Ciudad de México y conocer, socializar los esfuerzos tecnológicos que están haciendo en el Gobierno de la Ciudad de México para estar informados y saber reaccionar en un momento de crisis como esta? Bueno, mira Nacho, desde el principio de la emergencia nosotros empezamos a aprender varias cosas. La primera fue que queríamos saber sobre el número de infectados de la ciudad, entonces por eso lanzamos un modelo epidemiológico que hicimos desde la agencia. También a partir de toda la estrategia que tenemos electrónica desde la APCDMX, intentamos incorporar un módulo para que la gente pudiera saber a qué hospitales poder ir en caso de presentar alguno de los síntomas. Además de eso, pues presentamos este número de emergencias al que se puede mandar un mensaje que es el 5151.5 con COVID-19 y en el cual se hace un tamizaje y que igual funciona a través de web o de locatel. ¿Y qué datos te han llamado la atención? ¿Qué comportamientos de los usuarios de esta aplicación, Rodrigo, te han llamado la atención? Pues mira, la verdad hemos tenido aproximadamente 340 usuarios y la verdad no esperábamos tener ese impacto, pero estamos muy impresionados sobre la cantidad de personas que están utilizando el número, sobre todo para, de dos maneras, encontrar cierta forma de respuesta del gobierno, de decir, a ver, ¿soy sospechoso? ¿No soy sospechoso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y así obtener cierta guía de cuáles son los protocolos que seguir. Y sobre todo, ¿a qué hospitales acudir si tenemos síntomas graves y no encontrarnos con saturación, por ejemplo? Exactamente. Justo eso era lo que queríamos ver. Queríamos que las personas no saturaran los hospitales, porque en estos momentos lo que se necesita es priorizar la atención a las personas que realmente sí presenten estos temas y poder desahogar de alguna manera este sistema. Muy bien. Te agradezco mucho, Rodrigo. Y si te parece bien, seguiremos hablando en las próximas semanas para ver qué experiencias han tenido con esta aplicación. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias, Rodrigo Floriano, el director de análisis de datos de la Agencia Digital e Innovación Pública de la Ciudad de México.